En el mundo de producción tiene tres puntos. Ser creativo, rápido y buen. Telequerosau Productions es la producción de más simple y la producción de más sofística. Comercial Videoclip Motion Graphics Live Estudio Event Telequerosau Productions Que es el rey en el jardín. Es siempre un buen desto. Así que al final. Entonces, vamos a ver que la gente más brillante. Entonces, vamos a ver que la gente más brillante. Entonces, vamos a ver que la gente más brillante. Entonces, vamos a ver que la gente más brillante. Entonces, vamos a ver que la gente más brillante. Vamos a ver que la gente más brillante. Gracias, Sarina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!